Yo tengo una anécdota, bueno, tengo varias, pero una. Cuando el desafuero, el que era secretario de la defensa de Fox, que ya falleció, creo que ya falleció, habló conmigo con el desafuero y me dijo, quiero informarle que nosotros no estamos de acuerdo con lo del desafuero. Y luego me enteré de que fue con el presidente Fox y le dijo, nosotros no vamos a intervenir. ¿Se refiere al Ejército? Al Ejército, sí. Nosotros no vamos a intervenir. Y tenemos información de que hay inconformidad. Y si la gente sale a la calle, nosotros no vamos a intervenir. Y luego le dijo, vamos a intervenir, pero me lo va a tener que pedir por escrito. Y luego dijo, ni por escrito. O sea, depende mucho de quién gobierne. O sea, el afán autoritario del presidente Díaz Ordaz se le notaba, como otros casos de otros expresidentes, que ya no quiero meterme en esos asuntos, pero querían resolver todo con el uso de la fuerza. Presidente, entonces, esta Corporación Nueva, la Guardia Nacional, ¿considera usted que ya está consolidada? ¿Le falta todavía avanzar la mano con la sede? Bueno, ya está muy consolidada, ayuda muchísimo, si vemos los resultados. ¿O en qué porcentaje podríamos pensar que ya se consolidó a poco más de cuatro años? Yo creo que ya está prácticamente consolidada, pero si no continúa con la disciplina, con el profesionalismo y también con algo que todos deben de tomar en cuenta. Ahora, en todos los colegios militares, en todos, desde luego, en el heroico colegio militar, hay materias sobre derechos humanos y pues es sencillo de ver, cuando estaba Calderón el índice de letalidad, eran más los muertos en enfrentamientos con el ejército y con la marina, eran más los muertos que los heridos y los detenidos. O sea, no habían heridos. Ahí están los datos, con nosotros no pasa eso, porque había ese afán autoritario de destruir, de aplicar la ley fuga, el mátalos en caliente. Entonces, depende mucho. Por eso se reían hasta el gobernador de Texas. Además, lo entiendo perfectamente. Es, tienen una concepción de lo que debe ser la seguridad al estilo Robocop. ¿No ven cómo se blindan? Entonces, cuando digo abrazos, no balazos, se ríen, pero a ver que me diga, a ver que se ría, ¿cómo va a resolver el problema del consumo de droga? La pandemia del fentanilo la va a resolver con los Robocop, la va a resolver con la venta de armas a diestra y siniestra, la va a resolver con las alambradas, con púas en el río Bravo? ¿La va a resolver con la política belicista? Ese es el principal problema que tiene Estados Unidos. No es económico, no es bélico, no es comercial, no es de cambio climático. el principal problema es esa pandemia y cómo se resuelve si no se atienden las causas de esa crisis social, la desintegración de las familias, de ese estilo de vida. Por eso que no nos quepa la menor duda, ya, se va a acabar, que no se, nos quepa la menor duda. México es la primer potencia mundial en cultura y eso es muchísimo porque las culturas son las que nos salvan frente a todas las adversidades. Bien, Presidente, nada más puntualizando entonces, en tanto no se tenga la reforma constitucional, la Guardia Nacional sí pasa a la Secretaría de Seguridad, pero salvaguardando las prestaciones y los rangos que tenían viniendo del Ejército. Bueno, en un segundo tema, ya para terminar, en el asunto de la construcción del hotel en Calakmul con la cercanía con el Tren Maya y con la cercanía también con la Reserva, se ha hecho un registro de algunos cambios, de algunas modificaciones en zonas núcleo donde no se podría construir un hotel que se cambió en esta región donde se va a construir para convertirla en una zona de amortiguamiento donde sí se da esta posibilidad. Se dio por parte de las autoridades en materia ambiental la publicación de mapas para pedir contrapropuestas a comunidades en caso de que no estuvieran de acuerdo. Se les dio muy poco tiempo para presentarlas y también en una revisión que se hizo se presentaron mapas que no incluían las modificaciones y los cambios de zonas núcleos a zonas de amortiguamiento. Entonces, quiere decir que la gente no estuvo del todo enterada de que hubo un cambio en el lugar donde se iba a construir o donde se está construyendo el hotel de Calakmul y donde hubiera sido una zona donde no se podían hacer este tipo de construcciones. ¿Sabes si va a haber una explicación de estos cambios que se dieron por parte de las autoridades en materia ambiental para ver cómo fueron los estudios para determinar que en efecto ahí se pudiera construir y si no hay un riesgo de que se pierda el nombramiento de patrimonio mundial por este tipo de construcciones? No, no pasa nada. Y va a venir a explicarlo María Luisa Alvores. Para saber cómo se están estos cambios de zonas. Ya vi los reportajes de… No, los reportajes no los vi. Vi este… Los encabezados de Carmen Aristegui cómo se están destruyendo las reservas con los hoteles que está construyendo la Secretaría de la Defensa. No se está destruyendo absolutamente nada. Nada. Al contrario, la reserva de Calambul se amplía. Va a ser después de la Amazona la reserva más grande de América. Pero no se corre el riesgo por la cercanía con ya el ecosistema de la fauna, de la flora que… No, no, no. No, no. Es una zona impactada. Era un campamento chiclero donde se está construyendo. Además que vamos a explicar… Es que esto nos falta a nosotros explicarlo más y pues todo es sesgado. Más que nada por el impacto del número de habitaciones, de dónde van a tomarse los recursos del agua, por ejemplo, y también si no existiera el riesgo más adelante ya después de su administración de que como se pudo hacer algunas modificaciones en caso de que se hayan hecho como tal, que más adelante se puedan hacer y se hagan otro tipo de construcciones. No, 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 porque nosotros no somos… Ya no se permitiría no más. No, no, no. No somos como los de antes, somos distintos y entonces todo que está quedando protegido para que no se afecte la naturaleza ni haya ninguna alteración. desde el aire en 360 grados con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos con la mayor tecnología pero sobre todo con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes honestamente te informamos.